por qué algunos padres dan en exceso a los hijos por el placer de verlos contentos nada me da más gusto que la alegría que mi hijo siente cuando le compro algo que le gusta por culpa si no puedo pasar tiempo con él y darle atención por lo menos le puedo comprar lo que desea me siento momentáneamente reconfortada no olvides que la culpa es muy mala consejera por comodidad cuando le compro algo me deja en paz evito conflictos y no me tengo que ocupar de él es una solución fácil a corto plazo pero pagas un precio a largo plazo por miedo a que el hijo quede fuera de la jugada la creencia de que la vida social de tu hijo se verá afectada para siempre si no tiene lo mismo que sus amigos es infundada este miedo surge de tu inseguridad y le enseñas que lo más importante es tener en vez de ser es importante que acepte que siempre habrá otros que tengan más o menos que él y que puede ser agradecido y feliz con lo que tiene para cubrir sus huecos emocionales quiero darle a mi hija lo que yo no tuve te estás compensando a ti misma no a tu hija señor sánchez de quién es ese coche convertible tan hermoso que está en la entrada de mi hija susy responde el padre con evidente orgullo pero a poco ya maneja no aún no faltan seis meses para que tenga edad para recibir su licencia de manejar pero quiero asegurarme de que ya esté su coche esperándola cuando yo era adolescente siempre quise tener un automóvil y nunca me lo compraron este es un caso claro de lo que ocurre cuando los padres no toman en consideración las necesidades de la hija esta jovencita de dieciséis años no estaba